Yo estuve leyendo acá que a Juli te gusta hacer de todo, Juli. Desde jugar al fútbol hasta bailar, todo. Todo. No te perdés de nada. Nada. ¿Te puedo preguntar la edad o sos muy coquet y no la decís? Me gusta que me digan preguntas y respuestas. ¡Ay, mi vida! Me banca las preguntas. Y mira, te hace así, te hace así como marcando en tu historia. Sí, sí, claro. Bueno. Yo amo la TV, ¿te acordás? ¿Cuántos años tenés, Juli? 15. 15. ¿Y hace cuánto tiempo que jugás al fútbol? Y ahora, cuando comencé, comencé con Nadine. Ajá, le mandamos un beso a Nadine. Un beso a mí. Y con Gonzalo. Ellos dos siempre me van a acompañar y están ahí para acompañarme en todo. que yo a ellos los quiero un montón, de todo el corazón. Y pensé, empate, y ahora no sé en qué mes. Ajá, en qué fecha, no importa. Ya voy a estar en los, cuando comencé fútbol, hace, ahora va a ser en junio, en julio, no me acuerdo bien, en tres días que estoy en empate. Ah, bien, hace poquito que estás. En el equipo. Ah, bien, acá nos dan letras. Ajá, ok, ok. Gracias. Gracias. Bien. Agradecemos. Gracias por ver el video